¿Qué eran para el chiqui? Los pecesitos rojos Su familia Eran más bien su familia, con quien él compartía, convivía Pasaba sus ratos alegres, los tristes Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes para todos y cada uno de esos hermosos televidentes que nos sintonizan a través de este tu espacio, ChuchoTV0.2 el espacio que te trae la novedad y apodado como John Wick de las entrevistas caseras Señores, en esta hermosa tarde del día de hoy nuevamente y como de costumbre he venido ante ustedes para traerles un contenido totalmente novedoso nutritivo, pero sobre todo educativo Se trata nada más y nada menos que de la presencia de una invitada especial la cual, a pesar de ya estar prácticamente inactiva de lo que son las labores educativas en el servicio social público se ha prestado para desarrollar un proyecto el cual se titula el proyecto de la catequesis les estoy hablando nada más y nada menos que de la licenciada Pozo así que yo creo que la recibamos con un fuerte y caluroso aplauso por ese recibimiento y ese cordial saludo ¿Cómo estás? Muy bien En primer lugar Mucho gusto de participar en su ameno programa en esta tarde Mi programa ChuchoTV cabe resaltar que a pesar de que es mi madre esta figura que tienen, o sea que están apreciando aquí detrás de la cámara la voy a tratar como si yo fuera el hijo del presidente que no puedo decir, bueno, mi papá Danilo no, el hijo de la profesora, de la maestra formadora de muchos tiempos atrás, de antaño Muy orgulloso de este hijo que el Señor me ha regalado un valioso tesoro le doy gracias a Dios por su formación por sus principios por su forma de vida que ha tenido o sea que no fue un joven de la calle no tuve ningún problema ni en su niñez ni ahora de adulto por eso yo le doy muchas gracias a Dios de ese bello regalo que me hizo Cuidado si usted está tratando de cautivar a la cámara y le está hablando No, no, no los hechos demuestran la realidad de lo que estoy diciendo es un, yo diría, un modelo de esta sociedad un modelo a seguir Muchas gracias, muchas gracias por eso Muy orgulloso y le doy muchas gracias a Dios por ese hermoso regalo que me hizo En ese mismo y dándole nuevamente las gracias en ese mismo orden me gustaría que usted porque quizás yo personalmente ya en lo que es porque me crié bajo sus principios y valores ya yo la conozco pero esa sociedad esos queridos televidentes no saben de usted entonces en primer lugar preséntese formalmente y háblenos un poco acerca de su experiencia en lo que fue el mundo de la docencia porque tengo entendido que usted duró un largo tiempo 30 años impartiendo docencia 30 años dígale pues nada mi nombre es yo soy la licenciada pura Julia Pozo licenciada en ciencias sociales orgullosa de mi profesión y de los hijos adoptivos que conquisté durante mi larga carrera de 30 años en la educación es algo que yo lo viví me llené de eso eso yo diría que es parte de lo que corre por mis venas tengo un sinnúmero de hijos adoptivos que es raro que yo me paren en frente de mi casa o que vaya por las calles de Ato Mayor y no me estropiece con varios de ellos en ocasiones he caminado por algunas calles de este pueblo a veces en Iberia me encuentro con los productos que pasaron por mis manos y por donde quiera que voy me los encuentro y más o menos como ellos cuando la alcanzan a ver como le gocean como le dicen no, ellos no me gocean ellos vienen para encima de mi a saludarme incluso un día yo caminaba por el parque con mi nieto más grande y él me hace la pregunta encontré algunos estudiantes por ahí y ellos se dirigieron inmediatamente ellos dejan lo que están haciendo y vienen a saludarme él me decía mamá y que tú le hacía a ellos yo le contesté que le di amor le di lo mío era dar amor y usted nos podría comentar o sea, argumentar un poco acerca de la anécdota que usted vivió en la carretera de San Pedro cuando las autoridades de la AMER la detuvieron sí, tengo muchísimas anécdotas de lo que fue mi carrera un día en la tarde yo iba hacia donde mis familiares ahí en el kilómetro uno de la carretera a Mella íbamos en una pasola llevábamos a mi nieto más pequeño delante y mi hija y yo ese día la AMER nos detuvo porque estábamos violando la ley llevábamos al niño en la parte delantera infringían la ley sí y no detuvo la AMER inmediatamente al otro lado estaba yo de la defensa civil asistiendo el tránsito el operativo sí inmediatamente ellos vieron que no detuvieron un estudiante muy distinguido el querido Pablo Osuna se dirigió hacia mí y dice me abre los brazos profe, profe ¿qué le pasa? él ya había visto la situación más detrás de él viene Carlos el de la defensa civil Carlos de los Santos el hijo de Milton Santos que también fue alumno suyo no fue alumno pero él es el esposo de una sobrina ok y más atrás está mi compadre Andrés que también está en la defensa civil y dice comadre ¿qué le pasa? inmediatamente ellos vieron la acción la acción de ellos de venir a socorrerme y nos dijeron que pasáramos el niño a la parte que lo pusiéramos en medio de nosotras dos y que continuáramos vean ustedes qué bueno es marcar con huellas positivas porque bien dice la educación que hay dos tipos de maestros aquellos maestros que cuando el alumno sale de las escuelas lo primero que dice ya me libré de ese desgraciado de ese maldito que me hizo la vida de cuadrito y otro tipo de maestros que marcan con huellas positivas algo que reiteradamente dice o más bien cita la maestra Julia Merit Vázquez Guichardo que siempre lo cita al igual que la maestra Julia Vargas el maestro Eloy Núñez y un sinnúmero de docentes que llegan prácticamente a la vida de los estudiantes para edificar su estilo de vida continuando con ese con el mismo con el interrogatorio o más bien la entrevista me gustaría saber qué es el proceso de catequesis porque vamos a entrar en materia en sí qué es porque yo pasando y le podría contar otras tantas innumerables anécdotas yo trabajé durante 18 largos años con los niños de 5 años en nivel inicial esos niños cuando llegaban a mis manos ellos no no hacían resistencia me fue fácil trabajar con ellos porque ellos ya desde su casa ellos le preguntaban en su casa quién es tu profe purita o sea que ya de antemano a través de la conversación de los de los otros hermanos ya ellos me conocían y cuando llegaban ya ellos entraban inmediatamente en confianza tuve un niño muy despierto y muy o sea estaba preparado para pasar al siguiente nivel pero él dijo yo de este curso no me voy y pasó dos años ahí y él pretendía pasar el tercer año ahí porque él dijo yo de este curso no me voy y había otros niños que cuando ya pasaban a otro grado ellos no tampoco se resistían a irse de ahí y me miraban así con esa mirada de soslayo así como con ese deseo de volver a estar conmigo o sea que yo quería marcar un parámetro repetitivo y que si fuera por ello ellos iban a iniciar en el primero de iniciar vamos a suponer porque allá había muchísimos niños pequeños desde iniciar hasta octavo toda su vida ellos pretendían pasársela imagínense si marcaba a los estudiantes de una forma positiva señores eso es lo que queremos en la sociedad ese tipo de maestros no esos maestros que prácticamente asisten a las escuelas y están contando el tiempo para que transcurra y poder marcharse hacia sus casas o sea son maestros que están básicamente por el sueldo no por ayudar a los estudiantes yo me hacíamos me sentaba en el piso hacía una ronda para impartirle algunos conocimientos brincábamos trúscalo trúscamelo y o sea ellos se sentían en su casa y como usted o sea como se manifestaba la comunidad porque siempre cuando el maestro es así con este con estas características la comunidad lo acoge muchas veces siempre les dicen miren mi casa acepta sus órdenes puede venir a comer aquí puede venir a descansar si se siente muy muy turbada en la escuela porque llega un punto que la escuela cansa el que me diga que no y el que quiera pintarse de santo no ha pasado realmente por una escuela hay veces que uno dice wow pero este muchacho del carajo me gustaría como agarrarlo y remeñarlo no en esa yo que se yo yo buscaba usaba las estrategias cuando el estudiante era un poco inquieto difícil yo trataba de buscaba todas las estrategias hasta que se familiarizara conmigo y de esa manera la cosa se hacía más simple más llevadera y como se se manifestaba el contexto o sea la comunidad porque usted sabe que este proceso de educación integra tanto a la comunidad a los tutores al docente al portero a la conseja a todo mundo yo no tuve le doy gracias a dios que durante mis 30 años de labor no tuve roces con ninguna persona no deje un enemigo en la comunidad cuando cualquier persona puede ir a la comunidad y preguntar por mi hoja de vida fue transparente no con los compañeros cuando llegaba un compañero nuevo yo inmediatamente me acercaba y le decía le facilitaba materiales esto se hace así tú tienes que entrar a cierta hora mira ese niño padece de esto tú tienes que tratarlo de esta forma mira ese niño fue promovido con una condición que tú tienes que darle seguimiento mira hoy vamos a hacer una kermel tenemos una paletera que funciona de así asado y así sucesivamente sí porque nosotros teníamos una paletera nos turnamos un mes cada uno pero había un compañero que no les gustaba el trabajo pero yo siempre estaba decidida a trabajar algunos decían que no yo decía que sí o sea que no entiende usted que a ellos no les gustaba este trabajo porque quizás se sentían muy aidosos de ser maestro y era algo adicional que no correspondía y quizás los estudiantes al verlo vendiendo ahí lo iban a catalogar como al menos eso es lo que yo sí que era y que era algo que no estaba dentro de nuestra obligación pero cuando a mí se me solicitaba me tocaba mi mes yo lo aceptaba y en una ocasión me entregaron mil pesos para el capital para trabajarla cuando concluyó el mes yo le entregué mil doscientos pesos de ganancia más el capital o sea que no se perdió un centavo gracias a Dios porque yo no soy amiga de los géneros a mí me gusta que si me dan mil pesos yo entregarle dos mil cinco mil o sea poner a producir que eso era lo que yo hacía como yo viajaba a diario pues lo que yo más veía que se vendía eso yo lo atacaba y lo compraba todos los días y así pude pero con la mano transparente me decían que yo no siempre pero podía tomar algo un dinerito para mi pasaje para ayudar con tres niñas ahí con su abuelita ella a veces lloraba mucho y siempre ella me buscaba el lado ella me decía mami cuando yo la veía a tristora y yo sabía que no tenía dinero pues yo de lo mío le daba y en cuanto a los muchachos querían que cada vez que le dolía la cabeza o algo que yo fuera quien lo llevara a la policlínica en muchas ocasiones me tocó comprar la receta porque si el niño va lejos yo no hago nada con llevar a un niño a la clínica y mandarlo monte adentro sin la receta pues yo lo que lo llevaba y le compraba su receta y le decía costosamente pero era como un chiste mañana ustedes me la traen nunca me lo regresaron pero yo me sentí ya feliz de poder contribuir con ellos o sea que usted aparte de ser una docente destacada en cuanto a lo que era el ámbito de la educación usted trataba de cumplir con aspectos que eran socialmente hablando no le correspondían pero usted trataba de hacer lo posible por superar las expectativas de tanto de la comunidad como de esos estudiantes que estaban eso me hacía sentir muy feliz porque estaba dando un servicio que no me correspondía pero que todo el mundo quería que fuera yo quien me llevara a la policlínica yo le decía que yo era la ambulancia era el motoconcho ellos iban se me paraban yo trabajando con 35 alumnos en un grado ellos iban y se me paraban en la puerta profe me duele la cabeza profe esto lléveme a la policlínica yo le decía si mi hijo espérate cuando yo pueda ahora cuando yo me desocupo entonces yo voy y te llevo inmediatamente yo tenía la ocasión yo tenía que esconderme en la hora de recreo si quería tener un respiro porque ellos me buscaban a toda hora o sea el sistema debería tener más docentes como usted y actualmente ¿qué tiempo usted tiene oficialmente? ¿qué tiempo? ¿qué tiempo usted tiene oficialmente retirada de la labor docente? ya llevo 8 años 8 años retirada bien tengo anécdota tengo para escribir un libro porque yo mis niños de nivel inicial esos niños me decían que querían ir al baño lo que teníamos era un retrete o letrina una letrina entonces el orificio era muy ancho yo decía me daba miedo que un niño de esos se me fuera a ir en ese hoy ¿y eran tan flacos? no eran tan flacos pero el cuidado de uno y qué sé yo uno y muchachos que me podía encontrar un problema señores para los que no saben aún que es una letrina es un hoy un orificio donde usted prácticamente en buen dominicano se aplasta a defecar no voy a decir la otra palabra porque es muy cruda entonces ya ustedes saben yo tuve la experiencia de visitar esta escuela con mi madre prácticamente crecí visitando y recibía docencia también de parte de ella pero más iba a correr y a alengar dentro dentro de la misma escuela ¿qué es eso? déjame terminarte ahí donde yo te dije que mis niños me decían profe yo voy al baño pero yo no aceptaba que un niño de esos fuera solo al baño quizá podía resbalar y habían como habían gorditos habían también delgaditos y pequeños niños pequeños de 5 años imagínense un campo donde no se comía quizá muy bien adecuadamente yo no los dejaba ir solo al baño yo me iba con ellos le enflojaba su ropita lo ayudaba lo agarraba para que ellos se subieran en el cajón y me quedaba con ellos sostenidos ahí hasta que terminaba y le arreglaba su ropita y volvía y me lo llevaba pero yo no no los dejaba solo cosa que se debe destacar que hoy en día actualmente en pleno siglo XXI este tipo de acciones no se llevan a cabo por temor a que un padre vaya a decir no el profesor hermanoció a mi niño lo violó o algo uno uno prácticamente lo dejan vayan solo al baño hagan su necesidad de lo esperamos afuera resuelvan ahí pero nada de que de toqueteo fueran varoncito o hembra lo asistía por el miedo de que a veces ustedes ellos se pueden entretener en el patio e incluso un día ya yo creo que no estaba ya no estaba trabajando con ese grado pero me tocó ver un haitianito en el patio y ya era otra profesora pero él fue solo al baño porque no tenía papel de baño y lo veo muy crítico como una piedra muy crítico como una piedra limpiándose con una piedra pero para mí la educación es algo que lo viví con amor me gustó inmensamente qué sé yo no sé pero ese niño se peló el trasero por dentro no sé ya yo no estaba en esos tiempos pero siempre aunque yo no estuviera en ese nivel yo vivía vigilante a todas las edad y a todos los grados yo no tenía que ver yo no tenía bandera y usted no le explicó a los padres de ese niño la acción que él ejecutó no fueran a pensar que fue que lo violó otro niño o un adulto no yo le hice la historia a las profesoras ok pero yo tengo muchísimas muchísimas anécdotas ahora un año con los pequeñitos porque después del nivel inicial yo fui escalando cuando trabajaba con nivel inicial tenía un segundo tengo entendido discúlpame discúlpame que la interrumpa que usted escaló tanto que dentro del mismo centro se le presentó la oferta de parte de los técnicos de ser directora del centro o sea representar el centro pero usted como es una persona sumisa omitiendo los compromisos como usted sabía que habían personas que deseaban el cargo lo anhelaba usted lo rechazó para no encontrarse una controversia un problema con otra persona soy gente de problema y entonces yo decía que yo no vendía mi tranquilidad por dos pesos más bien excelente porque yo en una época que vino una encuesta del plan Foda o eso es amenazas oportunidades debilidades y fortalezas yo le puse la fortaleza que yo le escribí en ese entonces fue buena comunicación maestro alumno y comunidad o sea que yo no tenía problema con con llegando a la comunidad yo no dejé a nadie enemigo mismo ahí ni creo que incluso el año pasado en el 2019 me encontré con una señora de allá de que a esa altura que a esa altura ya yo con ocho años de haber salido de ese centro me dijo usted tenía que ser la directora claro porque imagínese muchos profesores dentro de un centro le gustaría tener a más maestros como usted porque básicamente no representan una competencia dicen bueno esta mujer si le dan el cargo se va a desligar totalmente por no tener problemas conmigo pero vivimos en una sociedad que el problema como quiera hay que llega un punto que hay que dar problemas a pesar de que usted no quiere hacerlo porque se van a presentar los problemas siempre están sobre el tapete y hasta la persona más humilde tiene que quitarse o sea remeñarse porque hay personas que si usted lo deja se lo comen se lo comen vivo y yo no creo en eso mire yo la veo a usted siempre y yo veo que usted es una persona como muy bondadosa que le gusta dar sin esperar nada a cambio que le gusta hacerle favor y a la gente es una delicualidad le gusta compartir pero en que lo voy con esa parte ese aspecto de usted de que yo no he visto que la primera persona buena la primera persona negada con la sociedad haya obtenido buenos resultados yo he visto personas que andan así que se desviven por la sociedad pero al final mueren y lo entierran en caja de arenque ¿me entiendes? que no ganan el vuelo esto es como por ejemplo la educación es como la política usted tiene que mentir usted tiene que hacer muchas cosas muchos malabares y ahí usted se va a convertir en el favorito mientras usted sea buena van a decir ah no este buena si yo soy manso me voy a chupar mi teta y la de ella déjame déjame hacer esto con ella esto y aquello y ahí se pasa la vida entera y usted se seca y no consigue absolutamente nada muy buena relación con mis compañeros cuando llegaban sus maestros nuevos que no tenían ni siquiera donde comer porque eran recién llegando a la comunidad yo en algunas ocasiones me lo llevaba para donde yo iba a almorzar y allí compartía lo poco o mucho que fuera comer pero siempre me gustaba comer a la orden servir en todo al máximo a máxima capacidad le hacía el comentario a mi hijo fuera de cámara de con el dinero que yo el sueldo que yo ganaba cuando me inicié como maestra en 1984 repita la fecha 1984 pero cuánto ha llovido desde esa fecha yo comencé con una tanda tenía una sola tanda de ganaba 125 pesos cuando yo llegué a ganar pimiento para mí eso era una cosa del otro mundo y mira cómo son las cosas actualmente un maestro se queja de cobrar qué sé yo 38 mil pesos 40 mil pesos 50 mil pesos y no obstante tienen el dinero y exigen aumentos ¿me entiendes? mire esa época usted con 500 pesos usted creía que eso era un 125 pesos me inicié duré casi 3 años sí pero cuando me dice que aumentó a los 500 pesos para usted eso era una millonada claro era mucho lo que se cubría en la canasta familiar y además teníamos de ahí yo tenía que sacar para mi pasaje para transportarme porque tenía que pasarme la semana entera en la comunidad porque solo había un medio de transporte y tenía que quedarme porque si llegaba todos los días llegaba tarde llegaba alrededor de las 9 de la mañana pues yo me iba los lunes y regresaba los viernes pero para mí esa la escuela ¿cómo se llama la escuela donde usted trabajó? en la comunidad de Mata Palacio la escuela Maguá Maguá o sea yo entendía que esa es la escuela donde usted se desempeñó llevaba el nombre de Guayabo Dulce yo me inicié en Mata Palacio en la escuela Maguá de ahí pasé a los Atillo escuela unitaria que estaba aquí adelante en la carretera le contaba a mi hijo que cuando yo me inicié como maestra en 1984 fue en la comunidad de Mata Palacio en la escuela Maguá yo ganaba un sueldo de 125 pesos en una tanda 125 pesos ¿en qué año era eso? 1984 señores ya ustedes saben que eso era un dineral cuando eso cuando yo llegué a ganar 500 pesos eso era una ya yo era millonaria prácticamente o sea que era mucho lo que se cubría dentro de la canasta familiar con 500 pesos en ese entonces y con el agravante de que teníamos que hacer una compra habíamos tres profesoras y teníamos que hacer un aporte para hacer una compra y pasar la semana allá porque tenía que no había medido transporte solo entraba o tenía que llegar todos los días tarde yo prefería quedarme la semana entera en la escuela en la cocina de la escuela eso no tenía una varilla eso no eso era un hacinamiento ¿y en qué centro escolar de aquí del distrito 0504 usted se inició o sea usted pasó solamente por un centro o desde el se mantuvo rotando de centro en centro sí primero ahí en la comunidad de Mata Palacio luego caí en los patillos de escuela unitaria una escuelita pequeñita que había ok y duró un tiempo para completarme la otra tanda fui trasladada a la escuela de Guayabo Dulce Pilar Rondón donde se manifestaron la gran mayoría de sus experiencias positivas ahí duré 28 años y meses wow señores es increíble lo que la trayectoria de un docente lo que tiene que pasar tanto positivamente como negativamente un docente yo tenía entendido que ella solamente había pertenecido a la escuela Guayabo Dulce pero ahora me habla de su trayectoria como fue realmente entonces ya cerrando esa parte de lo que fue su experiencia de vida como docente en esa ardua labor me gustaría saber qué es exactamente el proyecto de la catequesis bueno ahora para seguir brindando mis conocimientos y mi aporte a la sociedad me encuentro trabajando ya ahora a nivel de la iglesia formando niños la catequesis formando niños para los recibir los sacramentos que son los sacramentos los sacramentos es el bautismo confirmación y primera comunión y hasta que más o menos es un proceso que usted lo hace diariamente usted tiene un día específico un día específico los sábados entonces hago una obra para dedicarse a ese trabajo y por cosas de la vida usted sabe que existen muchas religiones actualmente en este mundo global Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María que no eres de gracia el Señor es contigo bendita la gente toda la mujer bendita tu gente en el Dios Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén no le ha tocado algún caso de algún niño que pertenezca a alguna familia religiosa por ejemplo pentecostal adventista no sé cualquier religión de otras tantas que andan por ahí no le ha tocado en algún momento un niño de que se haya pasado de esa religión a la católica porque ellos respetan su ideología su creencia revivos y ustedes respetan la de eso mutuo entonces ya tenemos claro lo que es el proceso de catequesis es un proceso en el cual se forma el niño para que pueda recibir lo que es la primera comunión los sacramentos el bautizo y de ahí que nunca me aprendí el nombre de eso yo le decía recuerdo cuando hice mi primera comunión creo no yo yo la hice el bautismo que yo le decía una cosa que le dan la papita que se come la gente entonces yo siempre estaba en la fila sentado esperando comerme mi papita pero para eso había que atravesar por un proceso bueno esa es la parte que se está trabajando ahora con este material ahora no lo estamos trabajando en estos momentos independientemente sino se le está dando a modo de una nivelación pero o sea más adelante vamos a estar hablando de lo que es el material porque tenemos un interrogante para que usted nos responda acerca de eso en ese mismo orden me gustaría saber cómo surge como la iniciativa para llevar a cabo este proceso que es de formar niños en el proceso de catequesis y quién es básicamente el autor de la iniciativa bueno surge como nosotros estamos como yo diría distribuidos por comunidades ok por ejemplo cada sector tiene está subdividido por partes el niño jesús se marchó a la estrada que contento va por la carretera me dieron un bombón una manzanita y un ramo de flores para su mamá fue por mí fue por mí que Jesús murió en la cruz por ejemplo el barrio puerto rico tiene cuatro sectores cada sector de eso tiene su organización tiene su coordinador tiene su encargado de la pastoral de salud de catequesis de la formación para los matrimonios ok entonces ahí es que yo vengo a caer dentro de esa comunidad en ese mismo orden y me disculpa que volví a repetir la palabra ¿cuáles son los principales objetivos que ustedes desean lograr a través de este proyecto enfático que entiendo que es un proyecto comunitario y totalmente gratis? bueno los objetivos que nosotros pretendemos lograr es formar niños en valores valores cristianos apegados a la fe cristiana ok que sean salgan a la sociedad y que conozcan la parte humanística que entiendo que dentro de las competencias docentes específicamente las siete fundamentales hay una que se llama competencia religiosa como humana humana y religiosa formación humana y religiosa esa es la asignatura pero hay una competencia que es la competencia humana donde se supone que el niño aprende a autoconocerse diferenciar las partes sexuales diferenciar un sexo de otro pero también esta competencia se enfoca mucho en lo que es la parte religiosa formar el niño en principios y valores que cuando salga a la sociedad al contexto al macroambiente tenga la capacidad de sobrellevarse o compenetrarse tanto con la sociedad adulta como sus iguales o sea que un niño que llega a la casa todo que pan le abran aprende a decir buenos días cómo se siente cómo está por ejemplo en la casa que si antes de dormirse como dice el Manuel a cada rato que cuando llega aquí le pregunta cómo le fue abuela cuando se va a acostar le dice buenas noches abuela y a todo el mundo de eso se trata y se nota cuando un niño está recibiendo por su comportamiento por su forma de ser sí claro porque imagínese es como que usted llegue con un niño suyo bien trabajado de forma previa en el hogar diciéndole reiteradamente repitiéndole ciertas cosas por ejemplo mira te regalaron esa manzana ¿cómo se dice? gracias el proceso de la catequesis me imagino que trabaja tanto en el niño que cuando el niño vamos a poner recibe algo desde el aspecto religioso ya no tiene que no es o sea no tiene que esperar que le digan cómo se dice sino que él automáticamente dice gracias entonces él ve todo de forma positiva desde el aspecto religioso Dios y aprende a a a a cuidar la naturaleza a ver la mano de Dios manifestarse a través de la obra de la creación claro y no solo la naturaleza me imagino todo 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 claro el lenguaje obsceno se metiga con sus compañeritos y se ve crean cierto temor de Dios hacer algunas cosas y usted solamente nunca ha pensado en llevar como esta esta enseñanza a nivel de lo digital porque lo digital se ha apoderado del mundo las tips o sea solamente se ha quedado en la parte física de que los niños acudan físicamente al hogar o o esta lo va a pensar en partirlo de otra forma bueno con esto de la pandemia no se descarta la posibilidad de que se haga por ese medio ok incluso yo he sido flexible con algunos niños que el material lo lleven a su casa lo trabajan en su casa y si yo tengo que prestarle este ese material ese material esa guía yo se la facilito algunos padres para que ellos si no quieren que por motivo de la pandemia los niños salgan de su hogar o según tengo otros niños estudian yo le facilito esta guía y ese material tiene algún costo o es totalmente gratis hasta donde me informaron la guía no la cobran no sé exactamente porque no he ido a reunión donde se haya presentado este material el cuadernillo si tiene un costo de 75 pesos que es donde están las actividades aquí está el tema y aquí están las actividades que el niño va a trabajar eso viene siendo como los cuadernillos de educación lo único que dentro del mismo cuadernillo están las actividades omitiendo esto que es el manual el manual ya de los cuadernillos de educación viene siendo la televisión la radio y todo eso disculpen por el ruido es que estamos haciendo el sector por donde vivimos solamente tiene una calle principal entonces por ahí ya ustedes imaginarán que pasan todos los vehículos habidos y por haber en ese mismo orden el proyecto de la catequesis tiene alguna visión misión o lema bueno sí porque eso tiene su 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 lema porque recuerda algún lema de este proyecto actualmente nos estamos manejando ya porque el asunto de la misión y visión ya se ve más en la casa misión ok que es el lugar donde nos reuníamos antes de la pandemia ahí sí ya ya que no se ve no están reflejando porque obviamente para una enseñanza del niño hay algunos conocimientos e informaciones que no sé que son irrelevantes realmente compartirlas con los niños más bien aquí yo tengo los temas a tratar pero ya en la casa misión si se coloca en un lugar donde se esté trabajando se coloca el lema ok ok como una pancarta como que usted vaya entrando y vea bueno aquí dice dios es amor y hay que hacer una práctica activa durante todo el día a día el mes eso va por mes el mes se trabajan los lemas o sea que ustedes tienen como una especie de como le dicen a esto en educación efemeridades como este mes se celebra esto aquel mes se celebra aquello o el día si no efemérides ok bueno es muy muy interesante nosotros antes de la pandemia nos reuníamos habitualmente los lunes y recibíamos las informaciones los temas que estuvieran en la actualidad y así sucesivamente ok eso era vía whatsapp o llamadas normales nos reuníamos porque no estaba el problema de la pandemia ok en la casa en el lugar donde estaba la casa misión acudíamos y nos reuníamos y se debatían los temas una pregunta muy importante que no se puede quedar y es a partir de qué edad son recibidos los niños para poder participar en el proceso de la catequesis bueno hay etapas la primera etapa va ya esa no la trabaja el catequista eso ya es a nivel de la parroquia ok se nos pide que hacer un levantamiento una investigación diagnóstica o un censo de los niños de 0 a 6 años en la primera etapa eso no tienen no se catequizan ok no normal obviamente porque serían esos niños llegarían digo yo a romper el mismo material que usted le entregue para entonces ahí lo que se hace es que se por ejemplo van a bautizar en X fechas se le avisa a los padres vía la iglesia y vía la la casa misión y etcétera o sea que desde el nacimiento del niño aproximadamente hasta la edad temprana desde el año el niño está en un proceso que está prácticamente lobo suelto a la intemperie y ustedes se mantienen como observándolo porque el primer proceso o el contacto que tiene el niño con el catolicismo la catequesis es el bautizo entonces independientemente ya o automáticamente después que el niño sea bautizado se espera el momento idóneo para empezar a impartirle lo que son estos contenidos la edad que se requiere ok ya entiendo ya de 7, 8 años ya si reciben su catequesis directamente por ejemplo yo recibí una llamada en estos días de un joven que vive en los estados no de él él escribió a otra persona donde yo digo fíjate lo importante que son los sacramentos él vive en los estados unidos pero él tiene que lo han buscado como padrino de un niño ok pero él no está bautizado o sea que sí si tú prácticamente ya eres una persona adulta que tú no te bautizaste y en algún momento te buscan para que tú participes en un bautizo algo que tenga que ver que de lo que promueve la iglesia católica tú no puedes participar si no estás bautizado y en contra de los principios es como te diría que uno no puede dar lo que no tiene él tiene que prepararse primero el recibir el bautismo para luego el poder bautizado en ese mismo orden me gustaría saber si este proceso de formación el cual responde al nombre de catequesis solamente es impartido a nivel local nacional o internacional se aplica a nivel local y también nacional nacional por eso seguimos una programación unos lineamientos para que todos hablemos el mismo idioma o sea que lo que se esté dando aquí en alto mayor en un sector se esté dando a nivel de la provincia y cuando nos reunimos que vamos a San Pedro como catequista nos reúnen en asambleas y eso este material donde quiera que haya un catequista a nivel nacional va a estar trabajando con este material y si en dado caso se les presenta a ustedes que la persona que vaya a ministrar o sea a través del proceso de catequismo no hable el mismo idioma ya sea que hable inglés francés alemán me imagino que ustedes por esta razón no lo van a excluir y van a tratar de buscar la forma de incorporar al proyecto un intérprete digo yo un traductor no se nos ha presentado en lo que yo llevo trabajando con esto pero digo al referirme al mismo lenguaje es que todo catequista que esté relacionado esté trabajando con esto va a estar trabajando en ese sentido uniformemente todos van a usar este material todos van a hablar de lo mismo y por eso es que digo el lenguaje es como una forma sincrónica que ustedes utilizan nadie puede ir más avanzado pero tampoco atrasado deben ir al compás y no ir sino que si yo estoy hablando del amor de Dios aquí todos los catequistas van a estar hablando de lo mismo por eso deben deben ir al compás y no ha sucedido en algún momento que un catequista se adelanta más que otro o se atrasa y ustedes tienen que acudir y brindarle como apoyo soporte para que pueda avanzar su proyecto es posible porque hay una problemática que no todos los niños llegan al mismo tiempo tenemos que estar retroalimentando ayudando tratando de nivelarlo acorde con el grupo o sea usted sabe que tiene mucho sentido porque hasta en la educación normal dicen que los docentes deben tener paciencia porque no todos los niños aprenden al mismo ritmo o sea uno como docente tiene que adaptarse a ellos no ellos a nosotros ahí también entra lo que es la parte inclusiva que puede aparecer un niño que presente alguna deficiencia cognitiva o alguna física pero hay que utilizar lo que es el proceso de incursión no por eso va a dejar de recibir el proceso porque estaríamos siendo entonces discriminatorios entonces me gustaría saber actualmente con cuántos niños cuenta su proyecto de catequesis en total que hizo chiqui se escondió entre las piernas pero iba caminando iba saltando ¿cómo iba chiqui? nadando ¿cómo iba? nadando nadó más rápido y se escondió ¿cómo se sentía chiqui? solo solo y con mucho miedo solo y con mucho miedo porque ya todos sus amiguitos los que habían sido sus amigos ya el pez grande lo había devorado ¿le gustaría vivir solo como chiqui? no ¿cómo le gustaría vivir? con familia en compañía en compañía pero usted me dice en Manuel en compañía pero en compañía ¿de quién? de mi mamá de mi papá de mi mamá ¿y quiénes vienen a ser esos personajes que ustedes están nombrando? si lo aplicamos no te podría decir con exactitud de cuánto tiene porque como estamos distribuidos por sectores por sectores entonces no tengo el control exacto yo sé más o menos con lo que puedo trabajar y que lo he limitado un poco por la pandemia ok esa sería una limitante no solamente en este proceso sino en todo porque la economía prácticamente ha colapsado hay una gran ola de desempleo esto ha hecho que aumente lo que es las actividades delictivas y un sinnúmero de cosas supuestamente ya se va a normalizar a regularizar el proceso con esto de la vacuna pero hasta nuevo aviso no se puede asegurar nada en concreto por eso yo no puedo hacer un hacinamiento de niños sino coger una cantidad prudente que yo pueda conservar el distanciamiento ok en ese mismo orden cuentan ustedes ya usted nos presentó este material con algún instructivo en específico o se mantienen variando la metodología los recursos y así sucesivamente bueno teníamos anterior a esto teníamos un folleto pero cuando llegó este material ahora estamos trabajando con esto confiamos el otro no es que no nos hacemos asistir en ciertos momentos en el mismo dentro del mismo proyecto usted no vio pincelada pero exactamente de cuantos instructores o maestros de catequesis cuenta este proyecto o pasa igual que los docentes no cada sector tiene uno y hay 22 sectores o sea que son 22 a nivel del pueblo de Atomayor eso es lo que pertenecen a la iglesia a las mercedes que está dividido del liceo para allá ya ahí funciona la iglesia corazón de Jesús ya esa es otra parte esa es otra parte ya ahí gobierna hay otro centro de mano pero con este mismo material y si por ejemplo a pesar de que exista otro centro de mando para ese otro sector si supongamos que usted decida extenderse un poquito más allá de su proyecto personal aquí y usted diga bueno voy a subir por allá por ese otro sector a dar cátedra porque entiendo que o se nos informa que no se está dando abasto el proceso no ha sido tan efectivo como esta zona por ejemplo usted sabe que para los tiempos de política los sectores se dividen en la zona norte son zona sur oeste o sea los cuatro puntos cardinales también se le llama por ejemplo zona A zona verde así mismo funciona en este proyecto ¿verdad? ya yo no no me voy no me iría hacia ese sector yo lo que puedo lo que hago en ocasiones es que si no están abarcando equiparte de aquí de otro sector y por la distancia o por HOR si en ocasiones yo he traído niños de otro sector que no me corresponde a mí ok para reforzarlo para reforzarlo no sería la palabra sino porque no no ha sido incluido se le haya escapado a esa persona y si yo puedo ofrecerle el servicio yo lo acepto y ¿cómo se ha sentido usted? ¿cuál es su nivel de satisfacción en cuanto a la acogida que le han brindado tanto los los padres madres tutores y en fin los niños que usted a los que usted le imparte el catecismo se podría decir ¿cómo ha sido esa acogida? muy buena la acogida porque en principio se me solicitó para ser coordinadora del sector pero por algunas situaciones yo no no pudo desempeñar la función no pude aceptarlo ok entonces usted se siente satisfecha y feliz de la colaboración que han tenido los niños para con su proyecto muy feliz porque así puedo seguir en contacto con los niños y aportando el poquito que se ¿qué tiempo tiene este proyecto en función operando? porque me imagino que este proyecto no tiene dos días no tiene ya desde mucho tiempo se ha trabajado se va trabajando se ha venido trabajando esa parte ¿cuánto más o menos? 10, 15, 20 años 30 casi yo diría que toda una vida ok pero ahora es más notorio o sea que antes estaba un poquito más a la zona se hacía pero directamente desde la iglesia no y había personas que se dedicaban a eso pero no como ahora porque la iglesia ha peinado todo el espacio en ese mismo orden ya para concluir la entrevista me gustaría que usted facilite su número de contacto por si hay algún padre madre tutor que desee contactarla para que usted se encargue de la formación en el proceso de la catequesis de su niño y al mismo tiempo me gustaría que usted le dé un mensaje final a esos padres que igualmente tienen a sus niños pero que todavía no han disfrutado la experiencia de este proceso de formación el CEP es totalmente suyo si quiere se puede echar un poquito más para acá mi número es 809 257 4879 repítame 809 257 4879 y agradecida de Dios que me está usando en este servicio me ha dado la oportunidad de seguir aportando un granito de arena a nuestra sociedad que me ha dado a nuestra sociedad Gracias.